Yo creo que no, yo no reniego haber estado con Mario Marín, yo conocí a un gobernador que se levantaba a 6 de la mañana, quien estaba en su gabinete nos exigía resultados, nos exigía trabajo, nos exigía programas y es el Mario Marín que yo conocí, sin embargo yo creo que cada quien es responsable de sus actos, cada quien responde a lo que ha hecho y lo que tenemos que ver en cuenta es que hoy Puebla requiere un gran esfuerzo de todos y el partido de trabajo porque puede encabezar una buena coalición, una buena alianza, integrar ideas y crear programas. ¿Usted milita en el PRI? Sí, 25 años. ¿Cuándo? En el mes de enero. ¿Por qué decidió renunciar al PRI? Mira.